Washington. Guión un nuevo paquete sospechoso, similar a los dirigidos recientemente a críticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue detectado en las últimas horas por las autoridades. El FBI informó que esta vez el destinatario era el donante demócrata Tom Steyer. El FBI confirmó que un paquete fue recuperado anoche en California, similar en apariencia a los otros, y que iba enviado a Tom Steyer, explicó esta agencia en Twitter. El FBI confirmó que un paquete fue recuperado anoche en California, similar en apariencia a los otros, y que iba enviado a los otros, y que iba enviado a los otros. Ya son 16 los paquetes de este tipo identificados en las dos últimas semanas. Las autoridades detuvieron al presunto autor del envío de estos paquetes, César Sayoc, acusado de cinco cargos que le exponen a hasta 48 años en prisión. Las autoridades encontraron a Sayoc gracias a que lograron aislar una de sus huellas dactilares. La evidencia se encontró en el paquete que envió a la congresista demócrata Maxine Waters. El propio Sayoc compareció y en una corte federal de Miami en la que le comunicaron que será trasladado a Nueva York, donde debe afrontar un juicio en el que podría ser condenado hasta 48 años de prisión. Guión con información.